A veces la vida es muy compleja Te salen los problemas por las orejas Cosas que no tienen importancia Se convierten en crímenes a distancia Cosas que no tienen importancia Se convierten en crímenes a distancia A veces cuando estás más tranquilo Quieres y deseas a tus amigos Lejanos por muchísimas circunstancias Y parecen enemigos a distancia Lejanos por muchísimas circunstancias Y parecen enemigos a distancia Cuánto daño que hacen las lejanías Cuántas cosas aprendes que no sabías Cuánta tristeza puede producirte El que no te comprendan los que tú elegiste Vivimos mundos tan diferentes hoy Antes quizá era mejor la comunicación Ahora podemos tener contacto visual Pero preferimos ni siquiera mirar Molesta cualquier cosa o circunstancia Así es la comunicación a distancia La tienes a la mano La tienes a la mano y si la usas Cuidado porque te corta cualquier minucia Cuánto daño que hacen las lejanías Cuántas cosas aprendes que no sabías Cuánta tristeza puede producirte El que no te comprendan a quién elegiste Cuánta tristeza puede producirte El que no te comprenda a quién elegiste